Este sábado 3 de octubre se inauguró en Santo Domingo Pip Home, tienda de electrodomésticos, repuestos y reparaciones de alta gama. Este negocio forma parte del consorcio empresarial Bull & Beers y busca ofrecer mayores alternativas a la población santodomigueña, resaltó Christian Jumbo, presidente del holding empresarial. Seguimos construyendo porque nuestra gente necesita más y lo que la gente necesita es casa, necesita terrenos, necesita vehículo, necesitan cambiar su nivel de vida y se lo vamos a dar, pero se lo vamos a dar de una manera inteligente. Es la única diferencia. Vamos a decirle a la gente, deja de comprar gastando, compra invirtiendo, que es diferente. La iniciativa también apunta a dinamizar la economía local y a generar fuentes de empleo en la ciudad. Hay una plaza enorme que se ha abierto de empleo, más de 65 personas beneficiadas, familias que están comiendo, que están llevando el pan de cada día a su casa y eso es increíble. En Pip Master, en Pip Home se han abierto más de nueve plazas de empleo y esto es muy bueno. Este nuevo negocio ubicado en Avenida Quito frente al Super Maxi se une a otras dos iniciativas como son Pip Master y Pip Coff. Esta última es una línea de cafeterías que abrirá sus puertas en un mes aproximadamente. Y ahora ya vamos a tener dos empresas nuevas, dos líneas nuevas que están cambiando la vida de muchas personas y que lo seguirán haciendo, porque ese es por lo menos nuestra verdadera intención, la intención que está de fondo, la esencia de Pip Master. Hoy lo que podemos ver es una cosecha, una parte de la cosecha de lo que se viene, porque la visión es mucho más grande, no es esto, mucho más. Pero Cristian empezó con la semilla y nosotros decíamos de esa semilla van a ser algo más. Las personas interesadas en los servicios de Pip Home pueden visitar la página web www.piphome.es o comunicarse al número telefónico 098 99 641 18.